Música De cada muerte tengo heridas Heridas de mi tierra no sufran todavía Mi amor me vende herido ciegamente Maldando inundante la lucha de mi vida Tal vez me di cuenta que al final Se me vino al infierno Tal vez comprendo que mi ilusión Se va a ser inscribiendo Mi amor que está sufriendo Su amor me vende heridas Una obra que no es hora para nada Tuvo que enamorarme yo sin una vez Porque quiero la diferencia en alto fuego Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que yo no debo arregir Una comedia que no puedo descubrir Todo lo que di, todo lo que di Y siempre tu alma entera De cualquier manera Sosforzando a enfrentar Que al final de cuentas Hay que decirte De cada muerte De cada muerte tuve en tu heridas Heridas que no cierran Y en tu gran torrido La gloria del que he ido ciegamente Perdió cuando arrende Se muestra sin eternidad Y vuelvo a llorar sin esperar Y sin buscar amores Ya murió el amor porque el dolor Le marcha en todas las flores Cuando llores y no llores Mi ilusión no ha de volver No dejes a la pobre estar cansada Sentir de Dios nada de tanto puede ser Y aunque quiera que a veces ya no vuelvo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que yo no me arrepentí La comedia que me unido en el sufrir Todo lo que di, todo lo que di Siempre tú serás manchera De cualquier manera Sosforzando a enfrentar Y al final de cuentas Hay que decirte ¡Aplausos!